David Ortiz David Américo Ortiz Arias, apodado Big Papi, es un ex bateador designado dominicano estadounidense quien jugó 20 temporadas en el Major League Béisbol. Nació en Santo Domingo, República Dominicana el 18 de noviembre de 1975. Como uno de los mejores bateadores designados de la historia del béisbol, tuvo un papel decisivo en poner final al fracaso del equipo en ganar la Serie Mundial después de un periodo de 86 años. Durante su exitosa carrera con las medias rojas, David Ortiz ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial en 2013 y 2018, recibiendo el título del jugador más valioso de la Serie Mundial para el último campeonato. Tras 20 años de trayectoria, David Ortiz se retiró después de la temporada 2016 y terminó su carrera con 541 honrones, 1.768 carreras bateadas y un promedio de bateo de .286. Fue 10 veces al estar, 3 veces campeón de la Serie Mundial y 7 veces ganador del Silver Slager. Cuenta con el récord de honrones en una temporada regular dentro de los Red Sacks que estableció durante la temporada 2006. Con el logro del Big Papi, se suma el cuarto dominicano que logra entrar al Salón de la Fama. Es muy grato para mí que hayas visto este vídeo. No olvides suscribirte, dale like, tocar la campanita, comenta y comparte. A que lo sepan biografía.